Amigos de lo ajeno han estado visitando constantemente los escenarios deportivos del Colegio San José de Guanentá. En los últimos días estos delincuentes han hurtado cable de cobre de las luminarias de la cancha de arena, dejando sin servicio este campo para los deportistas en horas de la noche. Y en la parte de su piscina, en dos ocasiones han ingresado para robarles también el cable de cobre. Es muy lastimoso lo que se nos está presentando, cuando la realidad de San Gil es que se carece absolutamente de escenarios deportivos y no cuidamos lo que tenemos, de tal manera que hace aproximadamente 15 días por las versiones que hemos tenido, los amigos de lo ajeno se han cortado los cables de tres torres de nuestro estadio y nos han dejado sin luz, lo que imposibilita el uso del estadio en las horas nocturnas. Conocido el tema, en el día de ayer, después de 15 días, nosotros como institución educativa hemos procedido a oficiar a las entidades que tienen que ver con este tipo de cosas. Entonces hemos dirigido una carta de planeación municipal en cuanto tiene que ver con el alumbrado público, a la electrificadora de Santander y desde luego también a las inspecciones de policía, que son las que tienen que conocer de este tipo de cosas. Esperamos algún tipo de resultado, pero aquí ya hemos sido nosotros objeto de este tipo de eventos. En la piscina este año los vándalos nos visitaron dos veces, nos robaron el cableado de la piscina, repusimos los cables y apenas los repusimos, volvimos a tener la visita de los vándalos y volvieron a proceder de igual manera. Así que es la oportunidad para hacer un llamado a la ciudadanía para que nos ayude a cuidar, para que nos responsabilicemos y con un sentido de pertenencia mucho más comprometido podamos ayudar a cuidar los bienes que son de toda la comunidad y para el servicio de toda la gente, y no solamente para la institución educativa nuestra, sino para toda la comunidad sanjilena. Hasta el sistema de seguridad con el que contaba el colegio en estos puntos, que eran sensores de movimiento, también fueron hurtados. También los sensores los desprogramaron, se los llevaron, los dañaron y no tenemos nada. Y en el estadio pues tampoco, pero yo sí creo que la mejor manera de salvaguardar estos bienes es el compromiso de todos los que usan el estadio, de la ciudadanía en general y de una cultura de preservar lo que nosotros tenemos, más allá de cámaras y de sanciones y de cuestiones policiales, es un tema de cultura ciudadana en la cual nosotros seguramente como sanileños estamos un tanto quedaditos y el llamado es entonces a recabar en este tipo de temas y que la gente y la ciudadanía en general se comprometan.